Y gracias al señor en el 94 encontré, fue el primer encuentro, aquí está mi hijo, encontramos cinco, gracias al señor, ahí están. Y por qué están diciendo que no hay niños desaparecidos, que ProBúsqueda no está haciendo nada, que los está engañando, eso es mentira, aquí tenemos las pruebas que son nuestros hijos, que perdimos y los hemos encontrado. Y miembros de la Organización de Búsqueda de Familiares Desaparecidos durante la Guerra Civil, ProBúsqueda, se pronunciaron en el marco del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992. Han manifestado que el gobierno una vez más ha excluido las víctimas del conflicto y no ha tomado en cuenta sus voces ni garantizado la justicia. Todos los derechos humanos salieron después de los Acuerdos de Paz. Antes, cuando la guerra, ustedes saben, ustedes no lo vivieron, pero nosotros lo vivimos, estuvimos en ese lugar, viendo cómo se sufría con los niños, y ellos no tuvieron conciencia, mataban y se llevaban los niños. ¿Y por qué ahora están haciendo? Que no los piden la opinión. Yo voy a decir que van a ser el día del niño, no sé cómo, de las víctimas, hoy para el 16. Y eso no tiene que ser así. ¿A quién de nosotros le han pedido la opinión para hacer eso? Tenían que pedirle la opinión a nosotros como familiares. Pero yo veo que ahí quieren hacer lo que ellos quieren. Pero nosotros eso no lo vamos a olvidar jamás. Así que, un respeto a una organización netamente de víctimas que nace precisamente con los Acuerdos de Paz, ¿verdad? Por eso es importante también esa fecha. Si se hubiera querido dignificar a las víctimas, el decreto legislativo que da vida a que el 16 de enero se le cambie el nombre, hubiera resalzado estas cosas que hemos planteado aquí. Y no hubiera sido un ataque contra dos partidos políticos, no hubiera sido una revancha. Cuando se ocupa el dolor y se manipula el dolor y la reivindicación de las víctimas para tener una expresión política partidaria contra los adversarios, no se les puede llamar de otra manera que revictimizar. Los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado reafirmaron que ellos aún conmemorarán los Acuerdos de Paz, a pesar de la derogatoria de la Asamblea. Entonces nosotros los Acuerdos de Paz jamás los vamos a olvidar por eso, porque nosotros no andábamos armados, no había ni guerrilla en ese entonces que a mí me quitaron mis niños. Lo que los tocaba era andar corriendo en los montes con los niños. Y ese día de los Acuerdos de Paz nosotros los respetamos y los celebramos, por lo menos en San Antonio, los ranchos, nosotros no vamos a celebrar ese día. ProBúsqueda ha propiciado el reencuentro de 287 familiares desaparecidos en el conflicto armado y ha resuelto 463 casos de búsqueda. Y ante el intento del gobierno de deslegitimar su trabajo, piden que se respete el dolor de sus miembros, también víctimas de la guerra. Para la prensa gráfica, Ernesta Maya.